Con un gran talento individual, pero con el espíritu de equipo como máximo estandarte, marcaron un antes y un después en la historia del básquetbol argentino. Convencieron a un país de que la pelota, además de llevarla con los pies, hay que invocarla en un aro. ¿Por qué? Porque son un equipo de gran valor, que conserva sus atributos a lo largo del tiempo y marca con ellos en cada encuentro la historia del básquetbol argentino. Y así lo han demostrado en cada partido de los torneos Tres Naciones La Caja y Super 4 La Caja, en los que una vez más se materializó el entusiasmo, la humildad y el profesionalismo que caracterizan a el alma argentino. En las victorias y en las derrotas siempre el compromiso estuvo con el objetivo común, que siempre fue poner al equipo por delante de todos y me parece que eso lo distingue de muchísimos otros valores que son superestrellas y que en la selección son uno más. Después del partido de la medalla de bronce con Rusia en el vestuario, estábamos atravesando el dolor y conteniéndonos y un jugador del equipo le dijo a sus compañeros que prefiero perder con esta camiseta jugando con ustedes como compañeros que ganar con otros. Lo que más me conmode de Manuel, primero su amor por el juego, que sentir ahora que a los 39 años todavía tiene ganas de ser parte de esta selección. Manu es el as de espada para la generación de Braga, para nosotros. Manu era el que te daba vuelta el partido. Y Chapo es el caballo loco, es el que todos nos escudábamos para ir atrás y que venga el que venga, porque el que se ponía adelante lo pasaba por arriba. Garra, corazón, coraje, eso es lo que ha tenido y tiene todavía. Nunca jugué con un jugador que ha jugado al Basque con tanta pasión y con tanta dignidad. Luis es el símbolo de la selección argentina. Ha sido fundamental en esto de la transmisión de estos valores a generaciones más jóvenes. Es el capitán, un líder comprometido, transmite hacia la seriedad y el trabajo responsable. Les diría a los chicos más jóvenes que le saquen, le roben cada minuto que puedan, los expriman porque realmente es un tesoro que se van a llevar para siempre. Que sigan igual, dejando como siempre a la selección en lo más alto que puedan, sabiendo que van a entregar todo. Así que, no, agradecimiento total. Un nuevo desafío los ha unido para disputar el 3 Naciones La Caja y el Super 4 La Caja, la antesala a los tan esperados Juegos Olímpicos. A La Caja le complace acompañar este torneo porque este grupo transmite solidaridad, esfuerzo y trabajo en equipo. Por muchos años más de buen básquetbol argentino. La Caja y el Super 5 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 La Caja y